¿Cómo lo haces tú? Uno se limita a tantas cosas que no podemos ser libres. La ayuda del tercero no se presta de repente, pero pidiéndole a Dios no más que los de fuerza para seguir adelante. Oiga, piense en una preguntita para que usted le haga al doctor Molina, para que nos empiece a orientar y enseñar a todos. Y mientras tanto le voy a preguntar a Sarita, que es la vecina, amiga también. ¿Cómo ve usted desde afuera el síndrome del cuidador que por supuesto que tiene que estar padeciendo nuestra Bertita porque está todo el día en función de su hija? No, mira, el cuidador se limita a muchas cosas. Porque el cuidador depende, si hay un vecino que te puede ayudar, te ayuda. Porque el cuidador se limita de salir, de ir a hacer su diligencia, de ir a comprar. ¿Cómo lo ves en el caso de ella, más que hablar del cuidador en general? ¿La Bertita cómo lo hace? No, la Bertita no sale para ni una parte. Y si sale, va corriendo, va y vuelve. ¿Es así eso, Bertita? Sí. Ella va corriendo a hacer sus cosas y vuelve. Y pendiente de la niña, que se pueda arrancar la niña, qué sé yo. Cualquier cosa, pero ella va corriendo y vuelve. ¿Qué le gustaría preguntarle a usted al doctor Molina que nos está viendo y escuchando a esta hora? Muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Bertita. Mi pregunta es la siguiente. Que si hay posibilidad de que haya una persona que entienda de mi problema, que me preste ayuda, porque necesito psicológicamente ayuda, porque de repente se me agotan las ganas de seguir. Estamos activados, Bertita querida. Vamos a trabajar justamente por eso, porque tú tienes lo que se llama el estrés del cuidador. Díaz de 36 horas. Y vamos a ayudarte. Por supuesto que sí. Estamos activados por ti, Bertita. Y es tan entendible lo que tú sientes. Es tan natural. Y por eso, sin apoyo psicológico, es absolutamente imposible. Es muy difícil. Y lo que ella dice, esa sensación de libertad, tener que estar siempre ahí, no poder salir a ningún lado, evidentemente que la va agobiando. Berta, vamos a seguir esperando la reacción de la comunidad. Muchos se están activando. Están mandando mensajes. Estamos contigo 100%. Pero vamos ahora una pequeña con Matías Vera. ¿Cómo estás, Mati? ¿Cómo estás, con Berta? Emocionados, ansiosos, contentos y orgullosos también, porque ella ha demostrado ser una tremenda mujer. Y lo cierto es que si usted se está recién sumando a nuestra sintonía, yo le cuento rapidito. Básicamente se hace cargo de su hija, que tiene varias enfermedades, se encuentra en este momento postrada. Y lo cierto es que la cosa se vuelve cuesta arriba. Sobre todo porque, como no puede salir de la casa, Bertita está obligada a dedicarse, por ejemplo, a hacer pan. Y porque básicamente no puede salir. Tiene que estar cuidando a su hija permanentemente. Son sus vecinos, es su comunidad, quienes hoy día se activan por ella, para que nosotros, como aquí somos todos, tratemos de poner un granito de arena, una historia angélica que, no sé qué te ha parecido a ti, pero yo creo que es realmente ejemplar. Mati, estamos súper contentos. Mira, tenemos para ese donación. Mira, mira Bertita, porque estoy en tus zapatos, porque sé que has dejado de juntarte con tu amiga. Sé que de repente no duermes bien. Sé que estás angustiada. Sabemos lo que tú sufres. Y por esto necesitabas un apoyo psicológico. Y la Municipalidad de Puente Alto, atenta a esas necesidades, respondió con el apoyo psicológico para Berta e insumos para su emprendimiento. Junto a eso, los amigos unidos de Molino Puente Alto ponen 50 kilos de harina. ¿Cómo no vamos a estar contentos, Bertita? ¡No, grande, Bertita! ¡Berta! Me llegaron también donaciones. Pero el doctor quería decir algo. Viste que te tenía que decir esto, porque tú día a día, el ser cuidador viene de cognitar y conocer. A veces te toca cuidar sin saber cuidar. Es tu ser querido. Y ahí, ahí viene el estrés. Cambia la actitud, la aptitud. Y ese estrés del cuidador te aplasta como un elefante en los hombros. Te duele la guata. Te dan ganas de llorar. Te da frustración. Pero, Bertita querida, empezamos hoy día un camino de poder ayudarte mejor. ¡Vamos! Vamos, que se puede. Bertita, tenemos más donaciones aquí. Quiero que las escuches atentamente. Mira. Hernán Henry Arce, dueño de Minimarket Seba, de San Bernardo, aporta una caja con insumos para el emprendimiento de Berta. Muchas, muchas gracias, que enviaste. ¡Qué maravilla! Me llegó otra donación. Tenemos una donación más. No, no, no. Esta quiero que me escuche atentamente, Berta, por favor. Mati, escuchan bien ahí, porque esto hay que escucharlo. El doctor Patricio Mardones, director de Fundación Ratoncito Pérez, se hace presente con... ¡Una silla de ruedas para Yana, para tu hija! ¡Tienes la silla de ruedas, Berta! ¡Bravo! ¡Gracias, gracias, gracias! La pandemia de la solidaridad. ¿Qué te parece? ¡Gracias, gracias! ¡Muchas gracias! Voy a poder salir conmigo. Y salga a tomar el sol. Aquí vean gente que no esté ahí en una pieza encerrada. ¡Muchas gracias, gracias! ¡Ese es mi chile! ¡Ese es mi chile! ¡Muchas gracias! ¡Gracias a ti, Berta! No tengo más palabras. ¡Bertita, gracias a ti por enseñarnos tú! ¡Gracias a ti! ¡Fuerte el aplauso! Totalmente, y esta es una comunidad que se activa por ti, Berta. Porque te lo merece, porque te lo ganas día a día con tu hija. Gracias también a nuestra comunidad hermosa, que siempre, siempre nos permiten terminar este programa cumpliendo sueños y transformando realidades. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!